Hola que tal amigos, bienvenidos a Buena Vida, un espacio dedicado a tu salud y a tu bienestar total. Hoy hablaremos de un deporte super importante, tanto para el entrenamiento físico como la rehabilitación terapéutica. Veamos de qué se trata. En esta ocasión nos remitiremos a hablar de la natación, siendo definida justamente como la forma en la que nos desplazamos a través de un medio acuático, realizando un movimiento en particular que nos impulsa utilizando las extremidades corporales y generalmente sin la utilización de elementos auxiliares, por lo que se podría considerar como un desplazamiento no artificial. Este es además el fundamento por el cual muchas terapias de rehabilitación prefieren hacer la realización de ejercicios dentro del agua, para el tratamiento no solo de lesiones de varia de gravedad, sino también para personas con discapacidades motrices, ayudando a fortalecer los músculos y con resultados altamente superiores. La natación como competencia tiene como fin superar al rival en cuanto a velocidad y distancia. Por lo general, el entrenamiento consta de superar los tiempos marcados con anterioridad para lograr ser cada día mejor. La natación es un deporte bastante popular, de hecho, comenzó a hacerlo durante el siglo XIX y hoy por hoy está considerado dentro de los Juegos Olímpicos. A mi lado se encuentra Gabriel Parada, integrante de la selección de carabobos. Bienvenido Gabriel a Buena Vida. Gracias. ¿A qué edad comenzaste a practicar la natación como tal? La natación como tal la empecé a practicar durante los cinco años, luego tuve una pausa y ya a los siete, hasta ahorita que tengo 17 años, ya llevo casi diez años practicando la natación a nivel profesional. ¿Cómo haces para equilibrar tu vida profesional y la personal? Es difícil al principio, ya que al momento cuando uno es joven y está en el colegio todos sus amigos quieren salir y a veces no se puede por situaciones de entrenamiento. Simplemente uno tiene que mantener su norte y saber qué es lo que está buscando y ahí uno le equilibra como puede. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer por el deporte? Lo de la vida personal, a veces no poder salir por situaciones de que tengo que venir y también a veces la dieta que a uno le exigen. Cuéntanos tu anécdota en La Habana, Cuba. La prueba fue bastante difícil ya que tuve compañeros que se mantuvieron a mi lado, pero al final pude resolver la situación y ganar traerme la medalla de oro para el país. ¿Por qué practicar ahorita aguas abiertas? Es bien difícil porque no es fácil para todo el mundo meterse a una playa, a un lago, a un río, a combatir contra las corrientes, pero sin embargo se disfruta y es difícil, pero todo sale bien. Bueno, muchísimas gracias Gabriel, complacido de escuchar todas tus anécdotas y esto fue Todo para Buena Vida. Este es uno de los pocos ejercicios que benefician al cuerpo globalmente, ya que potencia la resistencia, la fuerza y la flexibilidad al mismo tiempo. Tiene todos los beneficios cardiovasculares de correr y a su vez, algunos de los beneficios musculares del ejercicio de pesas y otros de los efectos potenciadores de la resistencia física vinculados a las clases de danza o aeróbic. La natación utiliza la mayoría de los grupos musculares y es un exigente ejercicio físico que ayuda a mantener el corazón y los pulmones saludables. Nadar también ayuda a mantener flexibles las articulaciones, especialmente el cuello, los hombros y la pelvis. Los grupos musculares que particularmente se utilizan al nadar varían según el movimiento que se escoja. Me encuentro en la área de la piscina del Complejo Deportivo Municipal Delgado con mi amigo Gabriel Pará, que nos va a explicar todo lo que debemos saber para hacer un ordenador profesional. Luego de hacer nuestro estiramiento afuera del agua, nos metemos aquí y empezamos a hacer nuestro calentamiento que usualmente es en el estilo libre. El nado de espalda consiste en igual que el libre, en mover los brazos, pero ahora de forma enviándose al cielo. El siguiente estilo que viene a continuación es la mariposa, que consiste en mover los dos pies juntos al mismo tiempo por debajo del agua y sacarlos los brazos de manera simultánea. Pecho es el siguiente estilo que viene y es el último, es conocido también como el vestido de la rana, hay que mover los pies de manera abierta y al igual que los brazos al mismo tiempo, como simultáneos, igual que los brazos. Y mientras yo sigo aprendiendo, vamos con los datos curiosos. ¿Sabías que el maní es una fuente de energía para los nadadores? Sí, así como lo oyes. Además, nadar bien no es solo útil para las competencias, sino también para la supervivencia. Mi nombre es Fran Ortega, entrenador del Centro Acáutico de Valencia, entrenador de natación máster. El beneficio de nadar para adultos es en materia psicológica, mental, físico y social, porque aquí hacemos una relación familiar con todos los que participan en esta disciplina. Tenemos también paraterapias de adultos y tenemos unos niveles desde iniciación hasta alta competencia, donde son los nadadores adultos que nos representan en las Olimpiadas de adultos. Los invitamos a participar a todos los que nos ven. Un saludo desde aquí, en la Piscina Militar del Delgado, a la gente de Buena Vida. Los invitamos a nadar a todos. Amigos, hemos llegado al final por el día de hoy. Fue un verdadero placer conocer y descubrir juntos los beneficios del deporte para nuestra salud. Les invito a seguirnos por arroba buena vida. Y recuerda siempre darte... ¡Buena Vida! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.